Otras más, les decía también que en muchas casas nos encontramos extra. Sí, algunas casas se hunden en el de los pisos y entonces vamos a apoyarle también con vida mejor y donde el techo haya que reparar igual y también otra cosa. Espero que en una semana, no más de una semana, podamos entregarle un apoyo de unos 5 mil empires que le sirva para comprar alguna que otra cosita que le haga falta y después en otra semana más otros 3 mil para que usted pueda arrancar. Presidente, perdón, ¿usted me ha dicho algo? O sea, ¿le van a mandar a arreglar el piso también a las casas? Sí, el techo y el piso. ¿Pero qué opina usted de lo que le está diciendo el presidente? Pues dándole las gracias porque en realidad sí, ahorita nosotros no lo arreglamos porque no podemos, no tenemos el dinero para hacerlo y darle las gracias, si él lo va a hacer, pues que lo haga. ¿El que le está diciendo que no lo van a hacer ustedes, que él se lo va a mandar a hacer? Bueno, ya está la orden pues. Vamos con la gente de vida, mejor hacerlo. Ánimo y ya sabe que no está sola, aquí estamos. Ellos nos han ayudado mucho, mire, de Fuerzas Armadas en la limpieza. Por eso anda el general aquí con nosotros. Presidente, ¿pero qué siente usted? Mire, allá está un montón de gente, aquí estamos solos, usted ve aquí a la gente. Yo le voy a preguntar a usted aquí de frente, andar en las casas y ver que la gente ha perdido todo. Porque no es lo mismo y se lo deja en el día que venga el ministro. Y se lo voy a preguntar a ella, ¿qué siente que venga el presidente y ese es el que la atiende? Pues una alegría verlo aquí, que nos está atendiendo y nos está apoyando. ¿Es mejor ver al presidente que al ministro? Sí, es mejor verlo a él. Se lo dije el otro día y eso es lo que la gente quiere expresar, la gente. Claro, claro. No, y para eso estamos, para trabajar hoy yo por ustedes. Y que ustedes sientan que no nos vamos de aquí hasta no atender la última familia. A mí me gustaría estar en todas las casas, pero no puedo. Pero la idea de venir aquí es también meter presión para que las cosas se muevan rápido. Y también sé que hay gente que ha estado trabajando día y noche para poderle venir a atender. Usted sabe el desastre que ha habido aquí. Y fíjese que, voy a concluir con él, él no se imaginaba, y se lo digo de corazón, ni yo. Él se vino con burros, no vino con botas y se lodó. Yo también me lo de. Porque así uno ve y siente, presidente, lo que estas familias han sufrido. Eso es lo que yo quiero que el resto de Honduras también sepa. Porque a veces en la capital no creen lo que pasó aquí cuando uno les cuenta. Y yo necesito que sepan para que se den cuenta que tenemos que redirigir recursos a los más necesitados. Porque aquí hubo una tragedia, más grande que la del Mitch. Entonces no podemos dejar solas a la gente. Y por eso es que es importante que ustedes nos ayuden a comunicar esto. Para que la gente sepa en el resto del país que esto es prioridad hoy. No vamos a poder atender otras cosas porque esta es la prioridad. Pero es que estamos en vivo, aquí no le estoy inventando. Y yo se lo pregunté a ella. Como dice, si no le mintieron. Y usted misma puede decirle a la gente si le llegó la ayuda o no. Sí, yo misma lo puedo decir que sí llegó la ayuda. ¿Y le limpiaron su casa? Él la limpia yo la casa. ¿Pero sí le van a mandar a reparar su casita? Sí, sí la van a mandar a reparar. Que ha grabado la televisión y nadie le va a mentir. General, concluyo con usted. Gracias, presidente, porque tiene que seguir. Esto es lo que decía el presidente. Ayudarle a la gente, general Tito Livio Moreno. Sí, sí. Muy buenas tardes a todos los pueblos loreños. Fuerzas Armadas de Honduras, así como la Policía Nacional, bomberos. Estamos volcados en ayudar a la gente en estos momentos difíciles. Con la operación no están solos. Y estamos aquí de frente ayudando. Usted puede ver todo el despliegue que hay de nuestra gente, hombres y mujeres, que estamos empeñados en ayudar a la gente que más lo necesita. General, sin duda alguna hay cosas que tenemos que entender. Y es el trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas. Es un trabajo difícil. Sí, es un trabajo, pero nuestros hombres y mujeres lo hacen con la mayor voluntad de servicio, de ayudar a la gente que lo necesita. Y en eso estamos. Y vamos a seguir el tiempo que sea necesario. Muchas gracias al general Tito Livio Moreno. Cuando estamos acá totalmente en vivo, en directo a esta hora de la tarde, acá en la colonia Celio González. Escuchó al presidente, escuchó también a la damnificada, escuchó también al general Tito Livio Moreno acá en el sector de la colonia Celio González. Con ustedes a esta hora. Buenas tardes. Gracias.